Hola, soy Wulmanan y esto es Europa Universalis 4, jugando con Austria. Bueno, ahora mismo estamos en una guerra contra Nápoles y lo que queda de Novgorod. Pero en realidad es una guerra en la que tampoco estamos participando, ¿no? También estamos en guerra con Kildare. No sé qué busca esta gente que siempre salía contra mí, de verdad, es ridículo. Pero bueno, estamos intentando que se vaya reduciendo la expansión agresiva. Es importante y la verdad es que me gustaría, de alguna forma, bloquear, conquistar Venecia, ¿vale? O sea, realmente más que conquistarlos, avasallarlos. Tengo, la verdad, es que suficientes relaciones diplomáticas, me lo podría permitir. La cosa está en que voy a necesitar un ejército, o sea, una armada. Vamos a hacer 13 barcos, 13 barcos mercantes. Si los uno a mi flota, igual con esto me llega. Vamos a hacer así, 1, 2, 3. Solo puedo tener hasta 13 barcos. Vale, me faltan marineros, con su puta madre. Bueno, pues lo hago de otra manera. Claro, es que tengo muy pocos marineros. A ver. Por cada dos barcos aquí, uno aquí. Bueno, pues nada, me quedé sin marineros. Es un horror. Es un horror. Diplomático brillante. Podría servir al imperio. Ganar influencia papal. Buenas noticias. Hasta durante 10 años me permite otra relación diplomática. O ganar autoridad imperial. Autoridad imperial está bien, pero como... Gano y pierdo, gano y pierdo. Nunca salgo constante. Pues la verdad es que igual prefiero tener la relación diplomática extra. Además me quita un poquito de impacto de relaciones de expansión agresiva. Lo más importante, en lo que estamos más centrados ahora mismo, es en intentar adaptar, adoptar la imprenta, que es la institución que tenemos ahora. A ver qué puede pasar. Que ganen influencia. No vamos a ganar dinero, no queremos dinero. De dinero vamos sobrados, aunque estamos en déficit. Realmente estamos perdiendo bastante al mes. Entonces, no os da igual. No os da igual, porque... Vamos a bajar más el mantenimiento. No voy a adoptar impuestos de guerra, porque todavía no nos interesa. De dinero vamos muy bien, porque tenemos una saca ahí enorme. Estoy tirando de ella. Estoy gastándola, mejor dicho, porque... El dinero está para ser usado. De nada sirve que lo tengamos ahí parado. Así que voy mejorando de vez en cuando. Joder, 43, puedo sacar de aquí. No voy a gastar dinero en mi vasallo. Que yo no recibo nada. ¡Olé! Nuestro candidato, Stefan. Acabamos de meterlo en la Commonwealth. Os decía yo que no se podía... Que parecía que en una sucesión... Que solo lo logramos la primera vez. No, no. Cada vez que se meta un rey, se consiguen los puntos estos. Vale, perfecto. Me da que ya... Siempre cuando yo tenga aquí mi diplomático... Siempre voy a conseguir meter a mi... A mi heredero en la Commonwealth. De momento tienen un poco de... Bueno, salvo que muera rápidamente, claro. Si muriera rápidamente... O sea, nada más heredar, muriera... Pues claro. Saldría de la Commonwealth, que siempre empieza con 10. Pero si conseguimos... Que viva lo suficiente como para que haya herencia... Pues ya estaría. Ya estaría hecho. Estamos subiendo relaciones... Pues eso, con gente. Estamos jugando un poquito al... Al juego diplomático. A ver si también recuperamos Manpower. Ahora mismo necesitamos estar paraditos un tiempo. No mucho, un tiempo, simplemente. Venga, gastemos pasta. Vale, se acaba de terminar con Aken, la guerra. Ya solo queda... Esto y Nápoles. Nápoles tiene Mallorca. ¿Por qué? España tiene un claim permanente. Ah, es que es España. No sé cuándo dejó de ser Castilla. Miremos las ligas del imperio. Tenemos a Sajonia, la Commonwealth... Tenemos a Venecia, Suecia... Y aquí está Ferrara... Bravante, Aken... Bueno... Y ahora ganamos autoridad imperial. La vieron... Ya hemos subido relaciones con ellos. Memmingen... Podemos subir más ayuda. O sea, podemos subir más relaciones. Es que les enviamos ayuda. Bueno... Sucesiones disputadas... Dinamarca. Amigo. Borgoña... Al final tuvieron su propio heredero. Un 356, no está nada mal. Batalla de Meiland. ¡Hostia! ¡Cabrones! ¡Que me han atacado! No me estaba esperando yo esto. Joder, estoy reduciendo el mantenimiento del ejército para esto. Es verdad, no me acordaba que teníamos a esa gente ahí abajo. ¡Cabrones! Me acaban de dar una paliza a... Que me han jodido bastantes hombres. De todas maneras, tengo aquí un catenacho. Fuerte aquí, fuerte aquí, fuerte aquí... Fuerte aquí, fuerte aquí... O sea... Para que alguien venga de Italia a Suiza le cuesta demasiado. Rolikovic... 97,26... 92,43... ¡Jolín! Importantísimo. A ver, Cleves. Estamos mejorando relaciones diplomáticas. Venga, sigamos. Augsburgo. Subo relaciones contigo. Con este lo hemos subido. Con este también. Lo soltamos en paz. Los que ya tengan una relación completamente hostil... Pasamos... ¡Joder, Frankfurt se ha vuelto a convertir! ¡Me cago en su puta madre! ¡Joder, Frankfurt! Son un asco las ciudades libres. Y encima ahora está liado con la Commonwealth y la de Dios, gente. Dime que al menos está en la Liga Buena. Sí. Pues ya está. A ver... Rusia, establece la paz. ¡Hostia! Esto está ganado. Ahí está. Conquista. Se lo han exionado. Ha repartido dinero. Le debemos cuatro favores. Y se acabó. Bajamos mantenimiento del ejército. Y otro problemita. Menos. Bohemia. Acaba de adoptar la imprenta. Perfecto. Ya tenemos el país rodeado de... Países que han adoptado la imprenta, parece. ¡Excelente! Luneburg. Subimos relaciones. He peleado con los caballeros Burburg y Utrecht. Utrecht. Y Burzburg. Utrecht es protestante. ¿Burzburg? Nunca me acuerdo dónde está Burzburg. Burburg está aquí al lado. Es esto. Es... A ver, otra vez. Está aquí. Católico. No por mucho tiempo, por cierto. No. Pansión agresiva ha bajado. Es que necesito una flota. Para poder desembarcar en Venecia. Vendría Brandenburgo y Moscú. Sin flota no hago nada. Si puedo ir a establecer alguna alianza con alguien. Mira, vamos a subir relaciones con... Nápoles. Puedo hacer un estado en Lombardía. Y en Venecia. Es un territorio, Lombardía. No sé por qué no me deja hacer un estado ahí. Igual ya he llegado al límite de estados. Eso, ¿dónde se podía ver? Aquí. Estabilidad y expansión. Número de estado. Si tengo 10 estados, en mi límite es 26. ¿Qué me estás contando, juego? Me estás mintiendo a la puta cara. Ah. Joder. Deshacerlo. Joder. Madre mía. Madre que me parió. Ya está. Hacemos estado y coreamos. Ya está hecho. Vale, la nobleza y los clérigos dice que le dé cosillas. Venga, vamos a darle Osmark. Que hace varios capítulos dije que tenía que darle esto. Sacamos... Tenemos mucho manpower en Osmark. Esto me va a permitir tener todavía más. Vale, los clérigos. 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 ¿Qué le podemos dar a los clérigos? Frulli, que es de otra cultura. Así me baja el riesgo de revueltas. Yo lo veo bien. Ya está. Ve que bien. Meruzen las... Me va a dar... Vale, bien. Tenemos buenas relaciones con los clérigos ahora mismo. Esto es positivo. Esto es positivo. Venga, Berna. Ya ha adoptado... La imprenta. Cada vez falta menos. Joder, todavía me quedan... Muchas provincias. Venga, Jolín. Viena. No sé. Friuli. Crane. Todos. Dice que podría hacer... Mejoras en mis provincias. Vale. Necesito desarrollar muchísimo más el país. Y necesito una flota contra Venecia. Es que no voy a hacer nada. Es que tienen tantísimos barcos estos cabrones. 42. Es que, claro. ¿Quién puede enfrentarse a eso? Si me hiciera una alianza con Nápoles, por ejemplo. Pues sí. Yo creo que sí. Que tiene por lo menos una buena flota. Y que entretenga a su flota. Mientras yo envío a mis hombres a tomar Venecia. Y ya está. Pero siempre y cuando me corten el paso. Pues poco podremos hacer. Trabajar más en mantenimiento del ejército. Todo lo que estoy palmando es por los consejeros. Pero me están viniendo muy bien. Cuantos más puntos de monarca tenga, mejor. Ya sacaré dinero en otra guerra. Vale. Pues. Tenemos 10 príncipes herejes, dice. Por ahí ciudades libres. Tenemos alguna provincia controlada por... Gente que no es del imperio. Es decir, es esto. Y estas dos de aquí. Realmente es Borgoña la que está controlando cosas que nos interesa. Pero bueno, Gutenberg. Uh, que bien. ¿Qué podríamos conseguir? Ah, pero no es Gutenberg el de la imprenta. Es este hombre de aquí. El evento por tener tíos de más 3. Pues venga. Elegimos eso primero. Ya tiene comercio triangular. De Gran Bretaña. No sé dónde habrá puesto una colonia en... En África, la verdad. Me ha saltado el evento ese. A ver, voy a quitar al troll este. Joder, que es un troll de la virgen. Un ratito está bien. Mucho ya cansa, eh. Venga. Seguimos subiendo relaciones con gente por el imperio. Vamos a subirla con GC. Aunque están metidos en esta liga, bueno. Mira, está Sajonia en la liga de católicos. No sé si ya se habían metido ya antes. Mainz. Vale, ya tengo bastantes electores aquí metidos. Me gusta. Voy a ir a mandarlos ya. A que vayan protegiendo el comercio. De Ragusa. De Lubeck. De Venecia. El de Venecia mismo. Ticamos que se puedan grapar aliados. Y que además vayan al puerto seguro en caso de guerra. Importante. Eh, ¿qué más? Veamos el gobierno. Y podemos adoptar a los lombardos como cultura permitida. Por 100 puntitos diplomáticos me va a compensar. Ahí está. Y así, mira. Vamos a quitar los riesgos de revueltas adoptándolos. Pero un montón, eh. Nos quitamos. Tienen separatismo. Lo sabemos. Vamos a meter un ejército por aquí. A proteger. Vamos a subir un poquillo el mantenimiento. Y tenemos un diplomático que no está haciendo nada. Hemos subido relaciones con Génova. Nos vuelve a adorar. No sé si alguna vez nos querría, pero bueno. Vamos a subirlas con Lieja. Hemos estado en guerra con ellos varias veces. Oye, ¿qué ha pasado con estos? Que se les convirtió esto a celotes católicos. Pero se los cargaron. ¡Qué putada! Bueno, si mirara Gilre. Escocia, Esfriza, Mecklenburg y Brabante. Estaría bien en declarar alguna guerrilla por ahí. Brabante. Dinamarca, Escocia, hacha el palatinado. Podríamos hacer reclamaciones en el palatinado. La tregua me va a terminar dentro de dos añitos. Y así arrastraríamos a Kildare, Gese, Ramesburg y Brabante. Arrastraríamos a gente. Vamos a terminar de subir relaciones con la gente y lo hacemos. Joder, con Venecia no sé cómo hacer. Necesito flota para entrar. Mirad qué bonificadores tiene. Normal. Venecia necesita muchos bonificadores en esa provincia. Que a fin de cuentas es una ciudad-estado. Una ciudad-estado con dominio por ahí. Pero bueno. A ver. ¿Perdemos dinero o perdemos estabilidad? Dinero y corrupción. Por supuesto. Estabilidad, estamos a más tres. Cuanta más estabilidad, mejor. Además, más me crecen las probabilidades de heredar esto. Ahora mismo está en... 12%. Bastante alto. La probabilidad bastante interesante. Tenemos un más dos que me da uno de reputación diplomática. De momento continuemos así. Campesinos en Lübeck. ¡Nunca ha pasado! Brandenburgo está en guerra contra Pomerania y la Commonwealth. Bueno, pues Brandenburgo, te van a empezar a quitar cores. Por haber hecho el tonto. Y tienen problemas de rebeldes, nobles. Los ingleses. Joder, me hace una gracia que no se le independice esto a Francia. Debe de controlar bastante bien el comercio del canal. Canal inglés, no. Lo controla Inglaterra, tienen nada. Testimonial. 5%, eso no es nada. Pues venga, con este diplomático que acabamos de liberar ya de su misión en Nápoles para subir las relaciones. Vamos a establecer una red de espionaje en Palatinado para cambiarle su religión. En un añito ya podremos declarar la guerra, así que es perfecto. Un interés. ¡Hostia! Tenemos un 20% de probabilidades de ganar un punto diplomático y un 80% de ganar 100 puntos diplomáticos. ¡Qué pasada, no! Bueno, es un evento que es porque nos llevamos bien con la mujer y no sé qué. ¡Ah, ganamos el puntito diplomático! ¡Sí! Lo que pasa es que, bueno, tiene 47 años. Pero, joder, hemos ganado el puntito diplomático. No está mal. No está nada mal. ¿Qué edad tiene este hombre? 59 años. Tiene un 12% de morir anualmente. Pues no lo voy a quitar. No hasta que muera. Está pensando ahora mismo en quitarme este e intentar... Voy a quitarme estos diplomáticos. Gasto un poquito de dinero. A ver si me sale uno de... Más uno reputación diplomático por... De nivel uno. No me voy a gastar más dinero ya. La verdad es que me compensaría. Voy a traerme el ejército que está en Viena para Alsacia. Que haremos una Bleachkrieg. Hemos subido relaciones con Augsburgo. Muy bien. Con Mainz podemos subirlas. Vamos a subirlas más. ¿Podríamos pedirle que me diera poder comercial? Pues por supuesto que sí. De hecho, debería empezar a pedirle... A los que tengo relaciones... Buenas, diplomáticas. Que me den poder comercial. Llevo sin hacerlo desde hace un montón. Porque claro, esto es una partida en la que solo me dedico... Al aspecto diplomático. Vale. ¿Quién más? Podemos subir relaciones. Colonia. Colonia. Se hizo protestante. Con Bremen hemos subido relaciones. Con Brunswick. Con Hamburgo. Hamburgo no... Tiene buenas relaciones. Subamos. Y al Papa. Podemos volver a gastar... Aquí nuestra influencia papal. Uy, este. Más o menos reputación diplomática. Qué bueno. Vamos a enviar un legado papal. Eso es. Cuanto más reputación diplomática, mejor. ¿Cuál es nuestra probabilidad ahora de heredar esto? Un 18%. Y esto... Un 31%. De heredar bohemia. Es una probabilidad muy alta. Pues la que heredamos antes, eh. La que heredemos antes. Cogemos bien. Uy, he llegado al límite. Mierda, de puntos militares. Mierda, mierda. Y podemos... Uy, bueno. A ver. Vamos a ver. No podemos adoptar, ¿no? La institución. Por poquito. Vale. Pues vamos a gastar estos puntos militares. En mejorar el manpower aquí. Mirad cómo ha subido. Mira, gasto un puntito. Joder, encima puedo desarrollar muchísimo. Osmark. Ha subido un montón. El manpower. Cabo, además tenemos nobles. Lauenburg. Venga. Y en breves también llegaré a toparme aquí. Viena. Osmark. Vamos a gastar unos puntos también administrativos. Marcelo. Nuevo papa. Y es... El papado el que lo controla. La puta basura. Vale. Con Lieja. Hemos completado nuestras algunas relaciones. Con Gese también la subimos. Gelre. Tiene actitud hostil conmigo. Supongo que relacionado con su... Voy a subirlas también incluso con los... Con los protestantes. Voy a empezar a subirlas con todos. Que mira, cuantas mejores relaciones tenga... Tanto mejor. Eh... Sí, sí, sí. Ok. Vale. Pues con Gese no se puede subir más. Con España. Venga. Otra vez subir relaciones con España. Hostia. Podría hasta hacer un matrimonio con ellos. Vamos a hacer un matrimonio con España. Y vamos a hacer una alianza con España. Igual a Inglaterra le van a empezar a dar por culo, eh. Ahí está. Ahora el mapa diplomático es este. Francia. Estás cercada. ¡Ay, qué maravilla, Paco! Pues así lo veo yo, eh. Vamos a ver. Imprenta. Nada, ya falta poco, eh. Fijaos como esto está yendo rápido ahora. Yo creo que en cuanto bien adopte la imprenta lo tendremos hecho. Todo esto es gracias a que Bohemia ya es completamente moderna. En cuanto a instituciones. Acabo de terminar la tregua con Francia. No bueno. Y la tregua con el palatinado, fijo que también ha terminado. No. En julio termina. En breves. Ramesburg me acaba de insultar, no sé por qué. Celotes protestantes en Ansbach son protestantes, jodete. No me da exactamente igual. Bueno, como han terminado las treguas, me empiezo a dar los casos belli estos de poder ocupar Francia y millar y todo el rollo. No tiene mal rey, la verdad. Y me gusta haber hecho una alianza con España. Vamos a subir relaciones con ellos. A ver si así rompe la alianza España-Francia. Acabo de clicar en una provincia por ahí al azar y veía 60 de desarrollo. ¿Es en serio? Mira, subimos relaciones con Borgoña por tener nuestra familia real. No, joder, era lo que costaba subir esto. 41 de desarrollo que tiene París, eh. Ojito al dato. Aquí nuestra biena solo tiene 30. Biena es pequeñita. A ver, realmente me avisará el juego cuando pueda adoptar esto, pero bueno. Estamos al 8,5%. Ya no queda nada. Así que bueno, en el capítulo que viene lo veremos. Bonindels, nos vemos. Hasta el próximo capítulo.